Hola amigos de IsoMéxico, ya adquiriste tu bebé, pero ahora, ¿cómo lo tocas? Ven, yo te explico cómo hacerlo. Una de las partes más bonitas de tener mascotas es estar en contacto con ellas. Como ya lo habíamos mencionado, el sistema de defensa de los erizos es hacerse bolita, por lo que es de vital importancia que aprendamos a tocarlos. Lo principal es conocer la fisiología de nuestro erizo. Aunque se haga bolita, hay que agarrarlos y ubicar su columna y su cabecita. Si está muy asustado, podemos comenzar haciendo un pequeño masaje circular en su espalda para que se relaje. Los erizos suelen oler todo lo que hay a su alrededor, por lo que es normal que sientas que huele tu mano cuando lo tocas. Recordemos que ellos no son agresivos, aunque a veces muerden, y es su forma de mostrar que un olor les gusta. Si esto pasa, solo lava tus manos con jabón neutro antes de tocar a tu bebé y listo. Cuando los ericitos ya no están hechos bolita, es muy recomendable acomodar sus púas hacia atrás, como si fuera cabello. Y de esta forma, ellos sabrán que no corren peligro al estar contigo. Ahora que sabes lo fácil que es tratar con estos animalitos, adquiere el tuyo. Entra a todas nuestras redes sociales y síguenos. También no te olvides de dejar en los comentarios las dudas que tengas, que con mucho gusto, Erizo México va a estarlas resolviendo. Mi nombre es Justenia Mandujano. Hasta el próximo Erizo Tip.